El presidente del Comité Cívico, Marco Huayuá, informó que las personas que sufrieron el accidente en los gomones del río, en la localidad de Bermejo, no contaban con las medidas de seguridad necesarias. Indicó que no utilizaban chalecos salvavidas. Esa gente que necesita hacer este transporte, que mínimamente el municipio les debería garantizar el tema de chalecos salvavidas. O sea, están en nuestros ojos realizando este trabajo, este servicio, pero también las autoridades creemos que tienen que darle las condiciones mínimamente, darles el chaleco salvavidas. Según los medios de comunicación, estaban solamente con su ropa del cuerpo, sus pertenencias personales, pero no tenían ningún equipo de seguridad mínimo para poder hacer el tema del traslado. Y más aún cuando ahora está creciendo el río Bermejo, muy lamentable el accidente que ha sucedido el día de ayer. De esta manera, instó a que se deben reabrir las fronteras con Argentina, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad necesarias y así evitar el tránsito ilegal de personas al país. Un llamado a las autoridades que tengan que tener contacto con el tema de la Argentina para poder aperturar las fronteras. Porque imagínense el golpe económico que están sintiendo los compañeros de Bermejo y de Yacuiba. Habían 120 vehículos de transporte que hacían uso del servicio en el puente internacional. Hoy solamente cuatro, los demás, han tenido que cambiar el tema de rubros, han tenido que entrar al negocio, hablar con el gobierno nacional para que pueda aperturar con todas las medidas de bioseguridad y ver la manera de que podamos sacar adelante a estas fronteras que están dañadas económicamente en estos momentos. Así es, uno, que vamos a garantizar el tema económico, la fluidez económica, que ya no se puede soportar el tema de la economía. Y dos, el tema de la inseguridad. Están buscando, los compañeros y la población están buscando los métodos para poder pasar a la Argentina. Y a veces uno, y recurren a métodos inseguros, pasar en estos gomones, las consecuencias son las pérdidas de vidas humanas.